El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para el auxilio mutuo en caso de incendios forestales de gravedad. La firma del convenio con la Junta de Andalucía por parte de mi consejería y de la Consejería de Presidencia para aprobar el convenio para el auxilio mutuo en los incendios forestales. Es un convenio que a esta ciudad, si para Andalucía es importante, para esta ciudad es fundamental, sobre todo porque no disponemos nosotros con nuestro tamaño de medios aéreos con los que combatir los incendios forestales que ojalá que no se produzcan, pero en cualquier caso cuando se produzcan pues ahí estamos. El portavoz del Gobierno ha destacado la disposición mostrada por el consejero de Medio Ambiente Andalucía para alcanzar este acuerdo y ha explicado que el objetivo es firmarlo en breves fechas antes de que se inicie la etapa de mayor riesgo. Pues tengo que decir que no ha sido difícil llegar a este acuerdo y lo único como ha sido esta mañana ya aprobado pues inmediatamente cuando salga de aquí me voy a intentar poner en contacto con él para cerrar agenda y también atender la petición que él tenía de poder firmar el convenio aquí en Ceuta que para nosotros es un placer. Este convenio será especialmente relevante para aquellos casos en que los medios terrestres no sean suficientes para poner fin a un incendio. Andalucía se compromete a colaborar con medios aéreos cuando sea necesario reduciendo de este modo el tiempo de espera ya que hasta el momento estos medios se trasladaban desde Madrid. Prevemos que siempre serán en caso de incendios forestales que son los que realmente a decir de los expertos y parece que la evidencia así lo indica son los que difícilmente se pueden controlar con medios terrestres. Es decir, un incendio forestal parece que está demostrado que si no hay medios aéreos es de difícil control. Es precisamente de lo que nosotros adolecemos de no tener medios aéreos y básicamente la Junta de Andalucía nos va a prestar estos medios. Igualmente Ceuta se compromete a colaborar con Andalucía y desplazar sus propios efectivos en caso de que una emergencia en la autonomía vecina así lo requiera.